No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidarme de ella. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. Tengo que olvidarme de ella. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer.